Pero ya te digo yo que si hubiese competitivo no nerfean al Luzon ¿Qué dice Cirux? Sí, el Drácula y esa gente, el peluzón Pero de esos se han ido, pero es que Han entrado 7 más, ¿sabes? Se van 2 y entran 7, pues picha Me cago en tu prima, ¿sabes? Chau Chau Ah Ah Puta pasiva OP tío Puta pasiva OP tío Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go An enemy has been slain Ow Got that sum Let's go Let's go Let's go Let's go I was at least Cuando abre la aduana A las 10 y media o algo así Abrirá Ya, ya lo sé Porque es darle a las dos cosas A las 10 y media Algunos picks que no se pueden jugar por el Nerf of Luzon ¡Hombre! Arturo quizás Sea más complicado de jugar Teniendo en cuenta que ya era una mierda Ya que sé Chico que Juan te iba a decir No, si no me refería a eso Me refería Hombre, eso Porque supongo que te habrán metido Tracas, ¿sabes? Your middle tower is under attack Enemy missing Begone Ojo, el blue ya estaba esperando Cómo es Ojo I Yes, we can. We're gone. Gank. Yes. We're gone. We're gone. Tres waves. Tres llevas, picha. Ni adapting. Ni- Go on. Get. Yeah. Jack. Jack. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé qué se hace, supongo que el Tainta o alguna mierda así Pero la Gema no ¡Imbécil! ¿Por qué la Gema no? ¿Cómo te va a hacer la Gema con eso, cabrón? Si eso ya limpia de un básico ¿Es verdad? ¿Por qué tengo 5 físicos? Tío, tío ¡Ah, madre que me parió, tío! ¿Perdona? ¿Que se han alineado las partículas o qué? ¿Por qué no? ¿Está en la main? ¿Qué es el Panduix? ¡Qué putada! ¿Qué hit me ha dado con Gabe solo? Yo creo que ya la hacéis a posta para atacarme los huevos El late lo perdemos 100%, ¿eh? Este tío se tiene que hacer defensa Este es un Berserker Este es un Breathplate El Warchi lo mismo Y hemos perdido la partida Kiyo, ¿lo de robarme waves es real? O sea, en plan, ¿qué está pasando? Pero, ¿qué es esto, tío? En plan, ¿es una nueva moda o...? No, es que no lo estoy entendiendo De verdad, no lo estoy entendiendo O sea, el Oro va a nivel 11, tú O sea, el Oro va a nivel 11, tú Y oye, ¿y el palo de este tío dónde está? ¡Los Hernes con frinceles! ¡La defensa! ¡Ganch! mitence, patrón, francesa del fife ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Con qué ping no hace este P? Con Tyr, con Arturo estoy intentando no hacerlo para ir Bling Beast, pero es complicadete. ¡Suscríbete! 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 Con Hércules intento no hacerlo, pero es que es prácticamente imposible, tío. ¡Ahora sin coñas hay una buena opción! ¡Por favor! ¡ Attack! ¡Oy la reina ha destruido una altra enemiga! ¡O factor reina! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me hago mystical? ¿Jules, huy de mío a 1100mR? ¡Enhorabuena, tío! ¡Disfrútalos! ¿Esa pregunta fue en serio? ¿Qué puedo hacer? Pues entonces hazte el conduit, brother. El conduit es el mejor ítem ahora mismo para los Guardians en la solo, así que te toca hacértelo, brother. Cuando el Warchi se haga defensa perdemos. ¿Se lo hará o no? Al ritmo que va, no parece. Esto parece 50 de cooldown y luego se hará un breastplate, maybe... Yo me haría eso, la verdad, si no... No quito ni mierda, eh. ¿Cuánta defensa lleva este tío, por dios? Tienen a Warchi secuestrado. Yo sigo pensando que pueden ganar. Lo que pasa es que yo no querría jugar este game. Yo si fuera Warchi no quiero jugarse de él. Los tendrán ahí metido en la cárcel. En un uno por uno. De pie, ¿sabes? Lo sé, lo sé, lo sé. Cae, lo sé. No worries. Fine. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Donde están los tíos Me cago en la Y me la roban, tío Me voy a cagar en los muertos Mi equipo se ha mirado Y matan al Hachi, piche Joder, cómo está el patio, piche Y yo, ¿por qué no me he mejorado esto todavía? ¿Soy imbécil o qué? Bueno, tampoco creo que lo necesite Ipso facto, pero Bueno, está Que bien Mejor soy del mundo Ya por cojones Vas a morir, piche Y me lo roban, tío Me será mi último Ah, no, me canto esto Ya, y con 20 FPS en más también, seguramente No sé qué coño pasa, tío Pero es que es de coña Pero Joder No sabía que No sabía dónde salía, tío Estaba tripping Pensaba que salía justo Donde yo he tirado el uno, ¿sabes? Bueno Cómo no A ver ¿Qué mierda pasa, tío? 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 ¡HERMANOS! Julio, lo voy a matar Yo, Memin Muchas gracias, Emilio vs Prime Muchas gracias por los 14, brother Si ahora no me va bien Me voy a cabrear, de verdad Bueno, parece que ya no tengo 10 FPS No puedo tener el puto streaming abierto a la segunda pantalla, tío Que mierda, vale 3.000 euros, por favor Que mierda está pasando Poder, tío Puto, mate I just don't give a fuck Si, si os leo, he sacado el chat Bien Se completaron los stacks Joder, no me he curado ni mierda, tío Que se tire No sé, mentira, tío Betilla, betilla, betilla Ni mierda le quitamos a ese Bueno Ya no me va a 10 FPS He triunfado ¡Suscríbete al canal! ¿Y yo? ¿Pero por qué cojones? No me... O sea, me atraviesa, tío El 1 Tío, ¿qué coño quieres? ¿Qué pasa, Shadow? Bueno, ahora ya no veo los viewers Tampoco es que antes los miré hace mucho, pero no veo ni los viewers Ni cuánto tiempo llevo ¿Y qué más? No veo Bueno, ya está Vamos Nos hemos robado el Fire Qué putada, ¿no? Menos mal, tío Por fin puedo jugar Una partida normal, cabrón Sin estar a 10 FPS Es que no tiene ningún sentido, tío Es que no puedo tener el Google Chrome abierto, tú ¡Oh, el Google Chrome! Cómo se estaba fundiendo la RAM, tú ¡Me cago en los muertos! ¿Y este? ¡Bum! ¡Cómo me encanta robar con la ulti, tío Mi nombre es mi nombre es mi nombre!